Desde el área de discapacidad, junto al taller de orientación y movilidad que hemos implementado a partir de este año, queríamos no dejar pasar un día tan importante que desde el año 1980 la Unión Mundial de Ciegos decidió comenzar a sensibilizar y a visibilizar a toda la sociedad de que el uso del bastón es un instrumento fundamental para las personas para poder realmente comenzar a integrarse, incluirse dentro de la sociedad. Así que bueno, decidimos, junto a quien da el taller y Ana que es su acompañante, en toda esta gran idea, este proyecto que empezó muy muy chiquito y que realmente ha realizado y ha logrado importantísimos cambios en aquellas personas que nunca se habían animado a salir por su condición a la sociedad. Así que estamos muy agradecidos con la presencia de Iván, con habernos tirado él esta propuesta y nosotros como gobierno, como área, haberlo aceptado. Y bueno, es casi como ir culminando todo lo que se trabajó en el año, que sí, como te digo, el balance ha sido muy positivo y obviamente para implementarlo el año que viene. La importancia de este día y también sumarme a lo que dice Iván y a lo que decía Dani, es que empecemos a concientizar a la gente, al cuidado para con el otro, ¿sí? Que ahora que estamos en la calle, que nos ven, concientizarnos, acercarnos a las personas, si necesitan ayuda o no, pero saber que estamos es sumamente importante y el encuentro en este taller que no simplemente es el aprendizaje que es fundamental, sino también ese encuentro amoroso que se ha creado entre las diferentes personas que hay de distintas edades, porque hay gente, hay adultos, hay adolescentes y la verdad que es un espacio muy amoroso donde socializamos, charlamos, lloramos, reímos. Es un espacio, ya les digo, de socialización, de sensibilización, de aprendizaje. Y también conocer esto del bastón blanco, que ya sabemos que es para personas ciegas, el bastón verde, que es para personas de baja visión o disminución visual y también que, lo hemos dicho en algunas ocasiones, que si tiene rojo, quiere decir que es sordo-ceguera, o sea, además se le suma el rojo. Y bueno, elegimos este día miércoles porque es el día en que nosotros nos encontramos en el taller y vamos camino al sábado, que es el día del bastón blanco. Así que, sumamente agradecidos, han venido la mayoría, vamos a compartir una pequeña obra de teatro, la entrega de bastones, estar juntos, charlar, merendar y continuar este trabajo que, como decía Iván, empezó en junio y está dando gran cantidad de frutos, y buenos frutos. Estoy a cargo del taller de orientación y movilidad, que, bueno, como sabemos, funciona en el área de discapacidad acá de la Municipalidad de Chacabuco. Trabajo directamente con Anita, que es la que se encarga de todo, de todo, de todo. Y bueno, ya desde junio que arrancamos con esta actividad, muy satisfechos con los progresos que hicimos como equipo de trabajo, pero por sobre todas las cosas con las personas interesadas en este taller, que son las personas ciegas, o con baja visión de la ciudad de Chacabuco, que se acercaron interesados y hoy están realizando eso que vinieron a buscar, que es lograr la autonomía y tener desempeño para poder movilizarse en lugares conocidos, en entornos cercanos a su casa, a sus lugares habituales, y también dentro de aquí, de la ciudad de Chacabuco.